El candidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luis Abinader recibió el respaldo del movimiento Salud con Luis durante un acto multitudinario en el centro olímpico Juan Pablo Duarte donde exhortó a los PRMistas y aliados que no se quede nadie sin ir a votar y hacerlo por la confirmación y la decisión de que los cambios continuarán para bien del pueblo dominicano acompañado de su compañera de boleta Raquel Peña Abinader solicitó a la multitud que le aclamaba que en dos semanas y unos días no solamente vayan ustedes a votar sino con orgullo de que lo hemos hecho bien con pasión con decisión vamos a votar para que entonces todos los cambios que hemos hecho se puedan profundizar el líder del PRM expresó que pese al momento difícil que asumió su gobierno su gestión puede exhibir grandes resultados en salud como es el caso de los más de 60 hospitales que hoy son un ejemplo las más de 500 unidades de atención primaria y que están en proceso y otros 15 hospitales que en dos semanas y unos días no solamente vayan ustedes sino con orgullo de que lo hemos hecho bien pasión con decisión vamos a votar para que entonces todos los cambios que hemos hecho se puedan profundizar el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Eduardo Hidalgo afirmó que el gobierno rompió el diálogo que tenían con el Ministerio de Educación al disponer de un aumento de un 8% de manera unilateral recordó que la semana pasada el sindicato llevó a la mesa de negociación una contrapropuesta del porcentaje que exigen que un principio era de un 20% y que lamentablemente no se valoró no es solamente el tema salarial sino que hay otros elementos que están incluidos dentro de las demandas de la ADP y que lamentablemente el ministro rompió el diálogo la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales inauguró un pabellón de salud mental en el centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres con el objetivo de brindar atención personalizada a los internos diagnosticados con este trastorno de salud el director de la DGSPC Roberto Hernández Basilio dijo que este pabellón es la tercera condición para el cuidado de las personas que están en prisión y que han sido diagnosticadas con situaciones de salud mental destacó que en el sistema penitenciario nacional hay 374 privados de libertad que presentan algunas condiciones que afectan su salud mental por lo que dijo que están implementando este servicio con el objetivo de que estos estén en un lugar donde se les pueda ofrecer las atenciones necesarias evitando así que estén junto a la población ordinaria y finalmente el partido de la fuerza del pueblo excluyó de la boleta a Andy Morales y en su lugar inscribió a Rafael Paz como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional para conformar la boleta de esa demarcación de cara a las elecciones del 19 de mayo en la recomposición de la boleta para dar cumplimiento al ordenado por el Tribunal Superior Electoral sobre la cuota de género fue inscrita también Celine Méndez ahora la boleta del Partido Verde en el nivel de las diputaciones está integrada por Margarita Feliciano Francisco Guillén Celine Méndez, Rafael Paz, Roberto Martínez y Doris Noel cabe destacar que Andy Morales quien había sido escogido mediante la modalidad de encuesta reaccionó a través de su cuenta de red social X Antigua Twitter afirmando que éste no ha renunciado a su candidatura a diputado